La Intendente Ayala, junto al Director de Arquitectura y Obras Urbanas de la Comuna, recorrió Barrio Ayu este miércoles con el fin de conocer la situación de las fincas afectadas por el agua. Fundamentalmente hay algunas casas que tienen rajaduras, que se hizo ninguna en situación de derrumbe, pero sí hay algunas que ameritan arreglos y hay algunas en muy mal estado, evidentemente, más con toda la humedad, el barro, cómo queda y eso. Hay otras casas que están en buenas condiciones, no digo en muy buenas condiciones, pero que están en buenas condiciones que evidentemente lo único que hay que hacer es higienizarlas ahora. La gente ya estaba en eso, las familias. Hay gente que ha entendido muy bien el procedimiento y que se va a mantener hasta que no hagamos la... Barrio Ayuí ya está inspeccionado, no habría problemas de que la gente empezara a limpiar. Y también es que está la parte del operativo limpieza con las barométricas, porque tampoco podemos utilizar la casa porque el pozo negro está lleno de más. Entonces vamos a tener problemas si volvemos a casa, si utilizamos el baño y no se limpió el pozo negro. Evidentemente lo que se pide es la tolerancia de que no damos abasto de hacer todo en un día, más allá de que OCE nos envió y ya llegó una barométrica de refuerzo. Nosotros contamos con una sola, ahora vino una de refuerzo, entonces con eso se está... Creo que el trabajo va bien, el tema es pedirle a la gente tolerar un día más en el lugar que está para que podamos completar el trabajo en todos los lugares y después sí, tranquilamente volver a casa. Evidentemente las casas están húmedas, los patios muy mojados, hoy nomás de mañana llevamos brita a alguna vivienda y aparte de la brita también balastro en algunos lugares porque está muy lleno de barro y muy húmedo todo y agua todavía estancada en algunos lugares, entonces mientras no baje bien el río y no tengamos otros días de sol va a demorar en secar.